Julieta No quiero darme por vencido Pero mi crush me deja en visto Y la verdad no sé por qué siempre pasa lo mismo La solución es aceptarme como forever alone Después de todo no es tan malo Creo que me estoy acostumbrando Dicen que sufren mucho los enamorados Ya no estoy interesado Porque el amor es complicado Más vale solo que mal acompañado Qué bueno que sigo soltero Total a quien le falta un beso Solo me pongo cursi cuando ya va a ser febrero Así estoy mejor Qué diablo si soy un forever alone Después de todo no es tan malo Creo que me estoy acostumbrando Dicen que sufren mucho los enamorados Ya no estoy interesado Porque el amor es complicado Más vale solo que mal acompañado 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 Después de todo no es tan malo Creo que me estoy acostumbrando Dicen que sufren mucho Después de todo no es tan malo Creo que me estoy acostumbrando Dicen que sufren mucho los enamorados Ya no estoy interesado Porque el amor es complicado Más vale solo que mal acompañado